Se siguen presentando ciertas falencias con el tema de contratación de docentes. Hemos venido entablando ciertas conversaciones con la Secretaría de Educación Departamental. Ya en algunas problemáticas se han venido avanzando, ya que los colegios han venido presentando ciertas tutelas y les han venido avanzando de manera inmediata, ya que el Ministerio de Educación es prácticamente el que viene a solucionar este tipo de inconvenientes. Con respecto a otras situaciones, la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo del municipio de Ocaña ya viene avanzando con varios proyectos de calidad educativa para estos estudiantes que desde el día de hoy arrancan las labores educativas. Entonces podemos resaltar capacitación en pruebas a ver, bilingüismo, son clases especiales de bilingüismo. También vamos a hacer acompañamientos psicológicos para ciertas conductas disruptivas que se presentan en cada una de las instituciones.